Bueno pues aquí para llegar al santuario, aquí por este camino empedrado, aquí tenemos al Señor Jesucristo. No sé que tan largo está este trayecto. Al parecer son las estaciones, si son las estaciones allá en la sentencia de Pilato, aquí las cruzas de cuestas, aquí, ahí está, miren ahí al fondo se ve, el santuario. Aquí, cuando Jesús cae por primera vez. Está muy bonito aquí el camino empedrado. Jesús se encuentra a su Santísima Madre. Ah, qué hermoso. Vamos aquí, la estación que sigue. Los jardines son muy bonitos, que se ha ayudado por Simón el Sirineo. Entonces aquí hace uno el recorrido, pasando por las estaciones de la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo. La Verónica enjuaga el rostro del Señor, cuando queda grabado su rostro. Seguimos avanzando. Jesús cae por su segunda vez. Venimos aquí. Dice, Jesús consola a las mujeres de Jerusalén. Permiso. Jesús consola a las mujeres de Jerusalén. Jesús cae por tercera vez. Madre Santísima. ¿Hace quién? ¿Esa quién es? No me sufrí esto, hijo. Perdón. ¿Y aquí? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? esto se esclava en la cruz jesús muere en la cruz jesús ha bajado de la cruz jesús es colocado en ese pulcro yo no traté de hacerlo rápido este trayecto allá al fondo está el otro santuario que nos dicen la virgen y aquí estamos llegando por este lado pasión de cristo aquí en piedra muy bonito pasión de cristo confórtanos es el letero que nos recibe aquí a la entrada de la iglesia aquí tendremos la oportunidad de entrar aquí a la iglesia un saludo para ustedes el cerdo de monserrate bogotá colombia el pantera es de la esquina del movimiento en movimiento importantes queridos discapňos tomate